Que lo que es toda mi gente de YouTube, estamos aquí, hoy vamos a visitar la New Era en Ágora Mall. Estaba en Galería 360 anteriormente, ahora tengo en Ágora Mall. Vamos a hacer un videoblog y vamos a ir mostrándoles los modelos que ellos tienen allá. Vamos allá. Que lo que es mi gente, vamos de camino a New Era Cap RD, New Era Cap Caribe, que aquí es la New Era oficial aquí. Tenía su tienda ahí en Galería 360, pusieron una en Ágora Mall. Estaba la que está en la Juan Pablo Duarte y vamos a visitar la de Ágora Mall. Vamos a ver que ellos tienen, se han podido innovar. Yo he criticado un poco de que ellos se han quedado un poquito atrás cuando lanzaron ahí en Galería 360. Ellos se quedaron un poquito atrás con los modelos nuevos. Si tú entras a la página oficial de New Era, vemos que siempre hay nuevos modelos frescos y aquí nunca llegan. Vamos a ver si en esta nueva tienda, en Ágora Mall, tienen, no sé, algo nuevo, algo diferente. Vamos a ver las diferentes opciones y vamos allá. Vamos a ver si en esta nueva tienda. Vamos a ver si en esta nueva tienda. Mi gente, tomamos un pequeño desvío, vamos a entrar aquí a Enfoque Digital, a ver algunos equipos de grabación y seguimos con la ruta, ustedes saben. Ya lo que estamos aquí, vamos a entrar a lo que es Enfoque de un puntico antes de, y luego seguimos con la ruta para Agoramola, visitar la nueva tienda de New Era, verá quién está ahí, uno de los CEOs. Creo que mi gente ya hicimos lo que fue una parada técnica, en Enfoque, comprando algunos equipos, roadcasters, los stands. Vamos a nuestro objetivo final, ahora mismo Agoramola, vamos a visitar la New Era oficial de República Dominicana. Vamos a ver qué tienen esa gente para nosotros y estamos activos. Mi gente, ya llegamos a Agoramola. Vamos a entrar a ver qué está la tienda en el segundo nivel. Vamos allá. Estamos activos, vamos a ubicar dónde está la tienda que está en el segundo nivel. Vamos a darle para acá. Nada, mi gente, hemos llegado. New Era Cap Rd. Vamos a ver qué es lo que tienen esta gente aquí. Estamos activos. Vamos a darle para acá. Saludos. Buenas. ¿Cómo ustedes están? Estamos grabando un poquito de contenido ahí, somos fanáticos de la gorra ahí, estamos viendo lo que ustedes tienen. Band16. No sé si mucho. ¡Suscríbete! 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 Porque si entramos en la página oficial, vemos nuevas caídas, nuevas, modelos diferentes, pero bueno que aquí están al día, al día, al día. Siempre que tú nos puedes decir, que tú nos puedes brindar. ¿Cuáles son los modelos nuevos? ¿que más te recomendasokis?... ¿ tu nosotros lo que venimos comprando si nosotros somos los modelos que si te gustan? Bueno tú sabés que eso digo rayas por temporada, vamos decirlo así. Ahora mismo no podemos dejar atrás las que se usas este fin de semana aquí en el RD, que son estas del juego de Bottom y Tampa, que van a jugar en el Kikey este sábado y este domingo. Esas no se pueden quedar atrás, tú sabes. Una de las que vienen a frecuentar mucho, o sea, es la de los Yankees. Esa no se puede quedar en ningún office y se puede quedar en la de los Yankees. Claro, veo que tiene un detalle de brillo. Eso fue del All-Star Game. Sí, veo que ese detalle es diferente porque esto le da como un toque. Claro. Y atención. También nos podemos quedarnos la de los Dodgers. Un clásico, la de los Dodgers. Esa de los Dodgers. Y más ahora, la van a comprar más que esta Otani en los Dodgers. Ahora sí la van a comprar de verdad. ¿Y qué tú le recomiendas a los muchachos que les gustan las colecciones? ¿Qué tú les recomiendas por dónde empezar? ¿Qué gorro utilizar? A nosotros nos gusta lo que son las gorras Fira. Están las snapback y las que son Fira. Bueno, ustedes estuvieron viendo algunas recomendaciones que nos acaban de dar. Por ende, nosotros tenemos que llevarnos algo. Y lo que nos vamos a llevar es, porque prácticamente tenemos muchos modelos ahí en casa. Pero lo que nos vamos a llevar es lo nuevo, lo que va a batir y lo del juego de mañana. El tipo, el tipo tiene ese lado entero en su casa. No deboca chica. Creo que vamos a ir por Boston, porque tenemos que representar a mi papi. Pero ya tú sabes, vamos a elegir esto. Yo soy siete y un cuarto. Este siete y tres cuartos. Búscame en siete y un cuarto. Búscame en la casa. La gorra. Una la... Tómala aquí, señor. Siete y un cuarto. World Tour Dominical Republic Series. 2024. Todo lo nuevo, mija. Clásica. vamos allá un par duro un par duro un par duro un par duro